Hola, estamos una vez más de la Escuela de Pasteleros. Hoy con una receta muy agradable, en este caso el pan de leche. También vamos a ver que con la misma masa podemos hacer distintos tipos de panes y vamos a realizar también los miguelitos. En este caso, con la masa de pan de leche, para hacer el pan de leche necesitamos una crema pastelera y para hacer los miguelitos necesitamos, para rellenarlos, dulces de leche. Así que vamos a comenzar realizando una esponja, que ya lo vimos en algún programa anterior, cómo realizar la esponja. Recuerden, es con un porcentaje de harina más la leche y levadura. Lo amasamos primeramente a la esponja, la dejamos reposar, que vaya desarrollando y mientras la esponja desarrolla, vamos a comenzar a elaborar la masa. Bueno, mientras la esponja va adelantando su trabajo, nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a elaborar la masa. Para lo que vamos a necesitar, el resto de la harina, vamos a necesitar azúcar, miel, huevos, a lo que en el huevo también ya le hemos agregado la esencia de vainilla, manteca y una pizca de sal. La sal la vamos a tamizar junto con la harina. Vamos a volver a hacer el mismo paso anterior de realizar la corona. Siempre recuerden tamizar para quitar la humedad de la harina y los elementos extraños que pueda tener que no pertenezcan a la misma. Vamos a hacer la corona nuevamente. Un poquito más amplia, siempre recuerden acá tenemos más cantidad de líquido. Y vamos a comenzar a incorporar. Comenzamos a incorporar los líquidos. Recuerden, acá sale incorporado la vainilla junto con los huevos. Vamos a agregar la leche. No vamos a agregar todo, siempre dejen un poquito para agregar al final, si es que nos faltara un poco de humedad. Vamos a agregar el azúcar. Integrar el azúcar y la miel. Recuerden, la miel es importante. En esta masa nos va a aportar muchísimo sabor, aroma, humedad, color, grillo. Son muchos los aportes de la miel a esta masa. Y por supuesto el sabor. Con la ayuda del cornet vamos a comenzar a mezclar. Comenzamos a mezclar, a tratar de que el agua no fluya tanto, la leche en este caso. Una vez que pierde la fluidez, el líquido comenzamos a mezclar un poquito más rápido. Una vez que tengo la masa, ya la he amasado un poco, vamos a integrar la manteca en el centro. Una vez que tengo la manteca aquí, con la ayuda del cornet vamos a ir integrando. Bueno, una vez que vamos integrando la manteca, ya pueden observar como la manteca se ha integrado en el amasado. Siempre me ayudo con el cornet para que sea más fácil amasarlo. Y recuerden, como voy a... Recuerden como llego al punto de amasado, cuando sé que la masa está lista, es ya cuando la masa no se me adhiere. Recuerden, yo levanto, toco, presiono. No, ven, no se adhiere ni en las manos, ni en la mesada. Entonces, ya eso me estaría indicando que la masa, que la manteca ya se ha integrado completamente. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar la esponja, que ya tiene que haber duplicado su volumen. Lo que vamos a hacer es abrir un poquito la masa. Ahora, notan que ya no hay manteca en el... no hay manteca sobre la superficie, ¿sí? Y vamos a observar cómo ha desarrollado la masa, ¿sí? A lo inicial que nosotros hicimos, pueden observar cómo ha trabajado ya la levadura, en este caso, y ha tomado volumen. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es incorporarla a el amasado. Lo vamos a doblar de esta forma. Y la forma más fácil de incorporarlo va a ser con la ayuda del cornet. Vamos a ir cortando en pequeñas porciones. Ahí ustedes pueden observar los distintos colores de la masa. ¿Sí? Una es la esponja, la parte blanca de la esponja. Y la amarilla es la masa. Una vez que la masa está lista, lo que vamos a hacer es llevarla a que repose por unos minutos. ¿Sí? La cubrimos nuevamente la masa para que no se seque por arriba. Y luego venimos ya directamente a cortar las piezas y formar los bollitos para los panes. Bueno, una vez que la masa reposó por unos minutos, lo que vamos a hacer es proceder... Vieron que ya la masa tomó un poquito de volumen. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es desgasificar un poco. Y vamos a comenzar a cortar las piezas. Vamos a cortar unas piezas aproximadamente de 50 gramos. De 50 gramos vamos a tener un pancito mediano. Si yo quiero un pan más grande, vamos a tener que cortar un poquito más grande las piezas. Lo que vamos a cortar, entonces, unas tiritas. ¿Vos saben que es una masa muy tierna, blandita? Y como les decía, con esta misma masa nosotros podemos realizar... Podemos realizar tanto el pan de leche, los miguelitos. Podemos hacer con la misma masa, podemos realizar los pancitos de anís, pan de naranja... Podemos ir saborizando la masa de distintas maneras. Es una masa base para armar distintos tipos de panes. Una vez que tenemos las piezas cortadas, lo que vamos a proceder es abollarlos... De esta forma, para que nos queden redonditos. Una vez que bollamos a todos los bollitos redondos... Una vez que ya realizamos el bollado de todos... Vamos a proceder a darle distintas formas. Entonces, pero primero debo bollarlas. Una vez que tenemos todos bollados las piezas... Lo que vamos a hacer... Como vamos a hacer por un lado el pan de leche y por el otro lado miguelitos... Lo que vamos a hacer es bollarlos de distintas maneras. Entonces, redondos van a ser para el pan de leche... Y a esto luego lo vamos a escudillar con crema pastelera. Y para los miguelitos lo que vamos a hacer... Una vez que los tenemos a los bollitos... Vamos a proceder a darle una forma de zeppelin, o sea, alargada... De esta forma. Ahí, hacia adentro... Para que se comience a alargar. ¿Sí? De esta forma. Una vez... Que lo bollamos... Con las manos hacia adentro, repito ahí... Y vamos... Hacia atrás. Una vez que se estira la masa... Lo que hacemos... Simplemente... Estirarla un poquito. Y luego... Así con el resto... Vamos a hacer... Vamos a darle distintas formitas... Y lo vamos a estivar en una placa... Enmantecada... Que yo ya la tengo lista. Y lo vamos a... Estivar. De esta forma. Una vez que tenemos ya sobre la placa... Lo que vamos a hacer... Vamos a volver a cubrirlos... Y lo vamos a dejar... Que... Dupliquen su volumen para allá... A los pancitos de leche... Le vamos a poner crema pastelera... Lo vamos a pincelar con huevo... Y lo vamos a llevar a cocción. Esto tiene alrededor de 15 minutos... Más o menos hasta que desarrolla... Siempre tengan en cuenta la temperatura... Y que siempre estén cubiertos. Bueno, una vez que descansaron los pancitos... Y duplicaron su volumen... Vamos a proceder... A escudillarle la crema pastelera... A unos... Y a pintar los otros. Bien, pueden notar... Que han crecido un poco... Lo que nosotros... Vamos a hacer... Es ahora... Pincelarlo con huevo... Para que cocinen más rápido... Y no se sequen... Para esto es que usamos... Para eso es que pincelamos con huevo... Presionamos un poquito... Acá... El pancito... Y estos también... Vamos a hacer un poquito más ancho... Ahí... Y vamos a... Con la crema pastelera... Hacemos un... A la vuelta... Seguimos con la segunda... Vamos por acá... Hacemos un círculo... Y esto lo dejamos sin... Sin... Ponerle crema... Porque esto lo va... Cuando cocinen... Lo que vamos a hacer es cortarlo... Y rellenarlo con dulce de leche... Bueno, lo vamos a llevar a cocción... Como ya le dije... 12-15 minutos... De cocción... Recuerden... En el horno de la cocina... En la cocina de casa... No cocinen todo el pancito... En la parte de arriba... Una vez que tiene cocción... En la base... Lo que hacemos es... Bajarlo a la parte de abajo del horno... Y terminar... Que termine de dorar abajo... Y luego lo retiramos... Ya está lista la cocción de los panes... Lo vamos a retirar del horno... Y vamos a ver... Cómo quedaron... Estos pancitos... Permítame, profesor... Vamos por acá... Pueden observar... Cómo... Cómo han quedado... ¿Sí? Los redonditos con crema pastelera... Los otros alargados... Y estos son... Una vez que enfríen... Vamos a dejar que enfríen... Y lo vamos a... Cortar... Y lo vamos a poner... Lo vamos a... Este... A... Rellenar con dulce de leche... Bueno... Como ya tenemos fríos los pancitos... Lo que vamos a hacer es proceder a hacerle... Un corte... En diagonal... Recuerden no llegar hasta abajo... Simplemente... Un corte arriba... Porque si llegamos hasta abajo... Se nos va a quebrar el pancito cuando rellenemos... Entonces... Cortamos así... O también podemos cortar a lo largo... Acá... Abrimos un poquito... Y decoramos... Arriba... Recuerden que no esté rebalsando por arriba el dulce... Ahí... Abrimos y con el pico... Vamos rellenando... Lo que vamos a hacer luego... Es con un... Un poco de espolvorele... Un poquito de azúcar impalpable arriba... Y ya estaría listo... Nuestro pancito... Bueno... Ya están listos los miguelitos y el pan de leche... Espero que les haya gustado... Pueden prepararlos en cualquier momento... Para los chicos... Para la tarde... Para el desayuno... Eso queda... Para ustedes... Para que lo preparen en cualquier momento... Bueno... Les agradezco por estar... Por habernos seguido esta vez... Los espero en la próxima... Y la receta para preparar este riquísimo pan de leche... Leche y miguelitos... Los ingredientes necesarios... Para la esponja... Harina... 120 gramos... Leche... 88 centímetros cúbicos... Levadura... 16 gramos... Para la masa... Harina... 280 gramos... Azúcar... 80 gramos... Manteca... 80 gramos... Miel... 16 gramos... Huevos... 80 gramos... Leche entera... 32 centímetros cúbicos... Esencia de vainilla... Cantidad necesaria... Y ralladura de limón... Cantidad necesaria... Pan de leche y miguelitos... Por la escuela de pastelería de Salta... Y le agradecemos a Fabián Guerrero... Para el almíbar... Necesitas... Azúcar... 1 kilogramos... Agua... 1 litro... Para la crema pastelera... Harina... 25 gramos... Azúcar... 150 gramos... Leche... 500 centímetros cúbicos... Almidón... 25 gramos... Huevos... 2 unidades... Y esencia de vainilla... 2 cucharaditas... Pan de leche y miguelitos...